Queridas amigas y amigos, os presento a una palomita que se llama Mimosa, que la estamos criando con mucho cariño porque nació la pobrecita en un tiempo de mucha lluvia y entonces, aunque era un mes de verano, pero estaba muy lluvioso y la pobre no se ha criado, no ha desarrollado bien, pero a base de tenerla aquí en casa dándole mismo, la tenemos ya, bueno, amaestrada, como ustedes veis, se pasea por mi cabeza, me da besitos, me pica el farcillo, el anillo, porque cuando viste una paloma que le gustan mucho las cosas de bisutería, le voy a comprar un collar, todo este tiempo ha estado con el cuello sin pluma porque la madre se las comía y yo pensaba haberle comprado un buen collar para que no luciera el cuello eso pelado porque me resultaba fea, pero ahora está yendo los monas que se está poniendo, se está poniendo muy bonita y ve, 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 me da besito, pero algunas veces los besitos se vuelven más bien picotazos, pero no duele, no duele y además, mira, mira que palomita tan bonita, ¿lo ves? Mimosa, mimosa, uy, qué cosita más hermosa, mimosita, salta, vuela, anda, 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 súbete a la cabeza del fotógrafo, anda, 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 primosita, uy, qué bonita, ay, mi palomita, tiqui, 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 uy, ay, no te vaya de mí, ay, 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 qué mala es, ay, qué mala, corloquiqui, 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 venga, ay, no me lo decir con que tú me hagas a mí algunas veces la cabeza, venga, 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 vete a la cabeza, vete a la cabeza, mamá, 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 venga, mamá, 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 una palomita, venga, fírvale a Antoñito para que ella haga. No, no, no. Bonita. Hoy no quiere. ¿No canta? ¿No arrulla? ¿Qué va? No arrulla, nos deja en ridículo. Una vez que te estamos haciendo una foto para la prensa. Ana, anda ya, mi monza. No sea así, mira la carita de sueño que tiene. Vamos a dejarla. Anda, la dejamos. Venga, ya está.